Hoy está haciendo demasiada calor y yo voy a preparar un salpicón de res, algo fresco para esos días que está bien caliente. Para esto voy a poner en mi hoy express 2 libras de falda de res o la que es para deshebrar es la misma. Le vamos a agregar cebolla, 2 dientes de ajo, le agregamos sal y yo le voy a agregar poquito comino molido. La voy a agregar poquito, la quiero sazonar bien porque el caldo pues lo voy a apartar para otras comidas. Lo vamos a sazonar con hortomate, le agregué pimienta, unas hojitas de tomillo y le agregué unas hojitas de laurel, no más que no se miro aquí. Le voy a agregar 45 minutos en mi hoy express, después de los 45 minutos así queda bien suavecita lo vamos a deshebrar. Si no tiene hoy express la puede cocer en olla regular y lo voy a dejar por lo mínimo unas 2 horas hasta que la carne esté suave. Vamos a partir media cebolla morada en rebanadita, lo agregamos en un plato y le vamos a agregar el jugo de un limón o dos, eso depende de su gusto. Le vamos a agregar 2 cucharaditas de dinares de manzana, sal y pimienta y lo dejamos reposar unos 10 minutos. En lo que cortamos un jitomate grande en cuadritos y vamos a rallar la zanahoria con el pelador de papas para que le quede así grandecito los pedacitos. Le agregamos lechuga, aquí le voy a agregar poquito cilantro y le voy a agregar carne, yo nada más hice poco, nada más para mí. Y en un vaso vamos a agregar el jugo de un limón grande con 2 cucharadas de dinares de manzana y le vamos a agregar unas 3 cucharaditas de aceite de oliva, la que es para las ensaladas con sal, pimienta y también le voy a agregar poquito orégano. Revolvemos muy bien, se lo agregamos aquí a la ensalada y también le vamos a agregar la cebolla con limón, si no le gusta tanto lo ácido pues nada más agregué la pura cebolla, yo le agregué todo y el caldito con todo. Revolvemos muy bien y yo aquí le voy a agregar 2 chiles jalapeños, lo repartí así en cuadritos grandecitos, eso ya depende pues a su gusto, también le agregué poquito juguito del chile para que quede así más mojadito, que quede picocito, yo le agregué aguacate pero también se lo puede partir en cuadritos pequeñitos y esto queda una cosa buenísima. Buenísimo.